hola amigos de mi canal aquí estamos de nuevo con otro videito relacionado con impresoras y como podrán observar tengo esta impresora epson modelo la xp4105 cual el cliente me comenta que esta impresora tiene problemas al imprimir así que lo que vamos a hacer a continuación vamos a hacer un test de inyectores para ser exactos y perdón y si no está enfocando bien la cámara vamos a poner en ok ya entonces estamos haciendo a continuación lo que estamos haciendo vamos a sacar un test de inyectores vamos a verificar cómo está el estado de sus inyectores lo cual en esta impresión me va a arrojar un patrón un patrón de colores creo que los que ya ven mi canal serán más o menos a lo que me estoy refiriendo es que aquí tiene que ver un patrón de amarillo rojo y azul y negro lo cual no está completo está incompleto lo que significa que este cuadro tiene que ser completamente de puntos al igual que acá en esta sección dividido por colores pero no los tiene entonces vamos a proceder a hacer el mantenimiento correctivo esta impresora pero ojo siempre antes de ser cualquier cosa deben de consultar con su técnico de confianza segundo si lo intentan pueden correr el riesgo de que pueden perjudicar ese equipo entonces vamos a hacer ese mantenimiento amigos a ver vamos a recordemos que la impresora está apagada así que para mover el porta cartuchos lo que tenemos que hacer es mover este engranaje unos engranajes que están en la parte izquierda lo movemos hacia acá una vez liberamos los cartuchos en el porta cartuchos perdón que vamos a retirarlo una cosa muy importante que si ustedes tienen esta impresora deben tomar en cuenta una cosa esta impresora tiene el firmware modificado y para que modifican el firmware lo hacen para que trabaje el sistema de tintes entonces ojo con eso entonces lo que aquí simplemente estamos haciendo yo quiero corroborar como pueden ver no tiene tinta o prácticamente tiene no tiene nada por decirlo así estos son los dampers contenedores como suelo llamarlo así que lo que tiene que estar aquí es tinta pero generalmente esto sucede cuando una impresora no está en constante funcionamiento por constante funcionamiento no quiero decir que él tienen que al impresor imprimirle todos los días no tranquilamente lo pueden hacer una o dos veces por semana pero la idea es que si no lo tiene utilizando la impresora imprimiendo o sacando fotocopias y les puede pasar esto que generalmente esto se sabe llenar de aire lo que tenemos que hacer aquí simplemente es purgar el sistema de tintas y nuevamente para que funcione correctamente pero bueno vamos a proceder a hacer eso amigos ok amiguitos como van a ver yo lo estado purgando de esta forma de esta forma podemos purgar el sistema de tintas que sería los dampers o los contenedores que tienen este tipo de sistema como pueden observar simplemente para vaciar lo que tú tienes que hacer es destapar un dos tres estos taponcitos en la parte de acá arriba y con una jeringa como pueden ver jalas y completa y se va a purgar el aire por decirlo mejor dicho sería que se llena de tinta nuevamente el sistema de tintas ok he hecho esto que vamos a hacer una vez hecho esto vamos a purgar el cabezal porque recordemos que el cabezal tienes estas partes faltantes ya van a ver cómo se pula el cabezal ok entonces ya van a ver lo que hacemos a continuación a ver aunque hay amiguitos aquí hemos como les comenté hemos purgado vamos a volver a colocarte en su sitio siempre tenemos que verificar que esté puesto correctamente y que no tenga problemas la manguera al movilizar el sistema de tintas ok hecho esto que hacemos tenemos que ingresar al apartado de acá que ya van a ver a este apartado en esta cajita lo que íbamos es purgar la parte del cabezal ya van a ver cómo se hace eso ok amiguitos ya van a ver para poder acceder este compartimiento como ustedes están observando lo que tienen que hacer es retirar esto y retiran las famosas almohadillas aquí lo que se le echa es un pequeño una pequeña adaptación que va conectado para que puedan observar que iba a conectar una manguerita y de aquí va a conectar esta jeringa para que para poder purgar la parte del cabezal entonces llevan a ver cómo va quedando a ver ya les voy a indicar cómo queda porque con una mano estoy grabando y con la otra voy a hacer otro procedimiento pero les voy a indicar cómo debería de quedar esto como pueden ver vamos a intentar un poquito más como pueden observar quedaría más o menos de esta forma de esta forma se tiene que hacer más o menos de esta forma debe de quedar para purgar la tinta el aire que tiene el cabezal como ven queda más o menos este tanto entonces de esta forma podemos decir que ya está purgado ahora no lo que nos quería hacer es hacer la respectiva prueba a ver una vez hecho esto lo que tenemos que hacer a continuación vamos a movilizar esto un poco lo movilizamos y sacamos el resto de la manguerita ahí está me retiramos esto ahora una cosa muy importante es que esta tinta que se saca de la manguera de tinta residual no sirve y aquí vamos a colocar todo en su sitio y vamos a hacer la respectiva prueba encendiendo el equipo vamos a encender el equipo y vamos a ver cómo quedó cómo quedó el trabajo que acabamos de ver a continuación ok vamos a colocar esto es un sitio y vamos a ponerse de la impresora y vamos a hacer el respectivo testeo del trabajo realizado ok amiguitos vamos a hacer la respectiva prueba a ver aquí también es muy importante que nosotros pongamos el papel correcto que tenemos por ejemplo nosotros tenemos bueno en mi país mayormente trabajamos con papel oficio tamaño a 4 esto también es importante que pongamos el tipo de papel que tengamos en nuestro en nuestro hogar a ver entonces aquí nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento a ver como digo no me ha ido el enfoque de la cámara la verdad mantenimiento comprobación de boquillas imprimir a ver aquí nuevamente nos va a salir un test a ver aquí tenemos ya este patrón como pueden observar este test de inyectores lo cual como pueden darse cuenta aquí tengo completamente ya el cuadro casi el 99.9 por ciento ya lo tenemos entonces aquí para culminar el vídeo lo que vamos a realizar amigos vamos a sacar unas varias fotocopias para corroborar que esté funcionando perfectamente el sistema de tintas como también el sistema de hojas que tiene la impresora entonces vamos a hacer ese trabajo amigos ok amiguitos como pueden ver ya hemos estado realizando las respectivas pruebas y todo está funcionando muy bien ahora lo que les quiero decir es que lo que ustedes están viendo puede ser que a ustedes les sirva como puede ser que no les sirva porque puede ser que para su impresora sea otro caso muy diferente pero como yo siempre les comento amigos deben de consultar con un técnico de confianza pero sin más espero que les haya gustado este vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo hasta la próxima amigos